Señor Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señor Director del Centro de Folclor de la Universidad, Carlos Sánchez Huaringa, estimados profesores y alumnos, señoras y señores, es para mí un alto honor dar el presente discurso de orden. Encargo que de por sí es una tarea nada fácil de síntesis de la magnífica creación y producción de uno de los centros emblemáticos de la cultura del Perú. Lo hago bajo tres temas. La primera, el contexto. Vivimos una etapa inédita de nuestra generación. Los más grandes descubrimientos de la ciencia y la tecnología que parecía coronaba nuestra carrera de inicio del milenio se vio trunca de un momento a otro. Una pandemia nos ha hincado de rodillas. Nos ha puesto en confinamiento a toda la humanidad, a los cientistas positivistas o no, grandes, medianos o pequeños empresarios o grandes consorcios. A toda la humanidad, liberales o estatistas, estamos hoy viviendo una pandemia inédita en todo el orden. Este simple virus nos ha rinconado a nuestros orígenes en tiempo real. Larga sería hablar de las epidemias de la humanidad. Las hay en Atenas documentadamente a los 430 años antes de Cristo o los 200 antes de Cristo en la Roma de Marco Aurelio o también las hay los del 541 después de Cristo en el imperio bizantino que acarreó cerca de 50 millones de muertos o la triste e histórica peste negra de China de 1334 y que acarreara 150 millones de habitantes en el mundo. En esas circunstancias de dolor es cuando surgen lo mejor de la humanidad o también lo peor e indescriptible. Sin contar la gripe española del año 1928 que acarreó cerca de 50 millones de muertos en América porque llegó a nuestras tierras o Asia o Europa. Pero ustedes dirán ¿y qué tiene que ver esto de la historia coyuntural con la historia de nuestro querido Centro de Folclor de San Marcos? Mucho. En todas ellas como si de lo más profundo del arma surgiera emergieron los cantos la música y luego la danza como elemento que ayudó a luchar por la vida. Sabemos que para enfrentar la muerte de los flagelantes en el medioevo como de la represión de la mal denominada gripe española en el que como humanidad buscamos chivos expiatorios la gente se imploraban en oraciones ritmadas hacia sus deidades como con cánticos de comunión para enfrentar esta triste e inédita situación. Se dijo y bien que en efecto la música alegra el alma si bien no cura la pandemia la música alegra el alma y hoy en redes como YouTube Instagram Facebook para los más viejos o el TikTok y otras que no conocemos generacionalmente son actualmente las principales plataformas utilizadas por aficionados músicos y para expandir melodías ideas mensajes muchos tienen éxito otros no pero de lo que se trata es que el hombre quiere seguir demostrando que es un ser gregario primigenia forma de existencia pero a decir verdad no hay música sin canto y danza por esta razón es que muchas canciones de años atrás han vuelto a revivir durante esta circunstancia ya sea de la mano del propio ingenio ciudadano o de otros compositores y músicos así al caer la tarde coincidiendo con los aplausos al personal de sanidad las cañas se llenan de alegría por unos minutos pero evocando los estudios de salvador martínez el neuro estudioso que acuñó el eslogan de que la música amansa el confinamiento nuevos estudios de neurociencia demuestran que una recompensa abstracta como la música provoca la liberación masiva de dopamina este es un neurotransmisor que dicho sea de paso juega un papel fundamental a la hora de establecer y de perpetuar comportamientos que son biológicamente necesarios es decir en esta coyuntura gracias a la música se ponen en marcha circuitos cerebrales asociados al placer aumenta el bienestar y crece la confianza psicológica necesaria en este momento en otras palabras escuchar música no solo cambia lo que sentimos sino también lo que vemos las notas musicales tiñen de colores el cristal con que se mira segundo y como es que enlazamos esta expresión musical en una circunstancia de pandemia con nuestra creación del centro universitario de folclor de San Marcos de la siguiente manera los orígenes del CUF están en el coro que en el año de 1970 existía en nuestra casona en ella estaba el coro dirigido por Rosa al arco la raviur llamada Rosita con el cariño que las clases populares le endilgan a las jovencitas que viniendo de clase alta asimilaron estos patrones del pueblo y es que es verdad ella dirigía el coro de la universidad el Perú vivía en ese entonces la asunción al poder del general Juan Velasco Alvarado el chino Velasco un gobierno que había dividido a la propia izquierda para unos reformistas y para otros fascistizantes ese contexto nuestra universidad decana de América fiel a sus postulados tenía en los sanmarquinos de la casona a sus hijos contestatarios como comprometidos también con la cultura popular para nadie era un secreto que la base del coro universitario base del 69 era del Fer antifascista Rosa Larco frisando sus 60 años con vasta experiencia en Chile Francia España en Naciones Unidas había estado cerca de la Federación Universitaria para esta creación importantísima como ha ocurrido con la oleada de intelectuales que le dieron nombre a la cultura popular y a la contribución institucional de San Marcos venía desde otras canteras lo hacía desde el Conservatorio de Música había realizado otras labores similares en el Mercedes Cabello de Carbonera como en el Rosa de Santa María tenía investigaciones etnográficas en ciernes que aquel entonces estaba trabajando lo que más adelante sería su clásico trabajo de Negritos de Huánuco o también había recorrido Guarochirí que nos recuerda a dioses y hombres de Guarochirí del cura Ávila también había estado en la UNESCO como acompasando el esfuerzo de Rosita estaba un grupo o estaban un grupo de jóvenes que hacían danza estaban dirigidos por Edgar Mesa un estudiante de derecho de probada afiliación política y de buena intención cultural el rector de nuestra casa el doctor Juan de Dios Guevara y don Marco Antonio Garrido Malo como director de proyección social del que dependía directamente la casona estaban en el mando de autoridades el patio de esta casa de nuestra casona que otrora fuera testigo del episodio con el general Camorata fascista que lo llevó al encierro a José María Arguedas este patio era el lugar de ensayo de la música y la danza es de grata recordación que cuando el 31 de mayo de 1970 ocurrió el terremoto en Ancash con miles de muertos se hizo inmediatamente un acto de solidaridad en nuestro estadio al que acudieron decenas de grupos de danzas entre ellos Sol del Perú del maestro Luis Durán al ver que esta respuesta solidaria no tenía parangón estudiantes que tenían vida activa en la consolidación del elenco de danzas fueron convocadas por la FUS por la Federación para recibir el encargo de desarrollar el trabajo cultural se gestó así una coordinación estrecha con Rosa Larco personalidad de cartelón con quien se formaría el elenco bajo la denominación de Peña Folclórica San Marcos cuyo auspicioso debut sería en el Teatro Segura al año siguiente en septiembre de 1971 el esfuerzo de hace 50 años atrás tenía sus frutos en cuanto se lograba la representación de los elencos en su montaje y difusión del folclor el movimiento cultural de entonces mediante el cual el culturalismo norteamericano de Fran Boas y los primeros antropólogos que habían llegado a América y básicamente al Perú daba importancia al quehacer del folclor que tenía pilares ya en Efraín Morote o Víctor Navarro del Águila desde el sur por esta razón en 1972 este conjunto de hombres que van construyendo la institucionalidad llegan al Congreso Nacional de Folclor del 23 al 25 de julio en el 72 a este primer congreso organizado por el maestro Simeón Orellana Valeriano en la Universidad Nacional del Centro del Perú en el que ya ejercía influencia Sibila Redondo reciente viuda de José María Arguedas quien nos había abandonado el 69 la verdad es que este congreso combinó el trabajo de campo de estos jóvenes porque estaban precisamente en la fiesta del Santiago como los movimientos políticos no pueden estar ajenos a la universalidad de ideas que se profesan en nuestra universidad Ecax en Ancash al año siguiente era sede del segundo congreso campesino de la CCP Confederación Campesina del Perú entonces todavía dirigido por Justiniano Minaya Sosa era del primero al 3 de mayo del 73 igual Rosa Larco Edgar Mesa el elenco de danzas estuvieron en esta histórica justa deslindes políticos seguramente matizados con radicalismos del momento hizo que los estudiantes que pugnaban por tener mayor presencia y autonomía lo cual algunas veces es válido plantearon la organización del COPEUS Coro y Peña de la Universidad de San Marcos una nueva organización tarea que contaba con el apoyo de la federación también de Garrido Malo pero no de otras altas autoridades ante tal negativa cambiaron de proyecto insistieron bajo otra denominación la del Centro Universitario de Estudios y Difusión del Folclor Nacional contando con el apoyo de la federación entonces dirigida por José Antonio Ñique de la Puente y el Sindicato Administrativo y de Docentes de la Universidad bien podemos decir entonces que el Centro de Folclor de San Marcos es expresión triestamental de nuestra universidad al que se sumaban otras personas o personalidades como Matilde de Sela del quien hablaremos de cómo ejerció esas influencias muy interesantes o importantes así con esa fuerza organizacional y como respuesta a la dictadura de Velasco al año siguiente ganan el premio Presidente de la República en el Estadio Cuarto Centenario de Huancayo y sólo así con esos antecedentes el 8 de mayo de 1974 por acuerdo del Consejo Universitario estando de rector Juan de Dios Guevara aquel esfuerzo del año 1970 se consolida con la resolución que aprobó la creación del Centro Universitario y hoy a los 50 años de creación es imprescindible si se quiere amén y perdón por el olvido de algunos nombres de importancia como estos gestores estudiantes trabajadores que estuvieron en esta lida organizacional Hugo Álvarez Hernán Príncipe Guillermo Pinto Alfredo Torres Eduardo Morales Edgar González Maris Céspedes Soledad Lunarejo Olga Romero Maritza Hipólito Gloria Laoz Lidia Montes Jaime Saúl Rodríguez Antonio Mata Raúl Cardoso Luis Roca Arturo Andía Graciela Valareso y como no Edgar Mesa y habían representaciones escénicas que rescataban los valores de las culturas populares y a manera de recuento breve los jajelos de Pichacaní de Puno Canchi de la comunidad de Mamuera Tupay de Espinar Cachua de Canas Chonguinada de Pascu y Junín de Guaylas de Huancayo Abuelitos de Quipán Chunchos de Porcón Chaclias de Ancash Corcobado de San Mateo de Huanchor Cachampa de Cusco Diablada de Puno Llamerada de Puno entre otros pero aquí falta un hombre a estos 50 años de creación de la universidad del centro de folclor de San Marcos el de Josabat Roel Pineda como ocurren con las coincidencias en la vida el entonces director de proyección el doctor Garrido Malo abandonó temporalmente el cargo para viajar a Alemania a raíz de sus laboratorios Magma y encargó dicho cargo al querido y recordado Virgilio Roel Pineda era la ocasión por el que muchos estudiantes presentaron la propuesta a este nuevo director para que Josafat el siempre querido Josafat Roel vinculado al folclor estuviera en la casona y en el centro en el centro universitario de folclor en pleno proceso de aprobación presupuestal ante el pedido de los estudiantes Josafat Roel que había llegado del Cusco y ha estado en la escuela nacional de folclor antes Rosa Elvira Figueroa después José María Arguedas por lo que el 24 de agosto de aquel positivo 74 llega a la casona a hacerse cargo de la reciente creación dirección de administración venía del Cusco donde se había formado igual que Luis Eduardo Balcarce que había venido con su tempestad en los Andes o ruta cultural para crear en el 46 lo que se va a llamar la escuela de etnología más adelante facultad esta vez el querido Josafat se sumaba a este esfuerzo institucional después de haber ejercido cátedra en su alma mater la universidad San Antonio Abad del Cusco haber estado al lado de Efraín Moró te ves otro grande de los elementos del folclor o Víctor Navarro del Águila o también había estado ya con los caeros del Cusco con Oscar Núñez del Prado o haber escrito su famoso libro Guaynos del Cusco o también haber redactado el guión o parte del guión con el grupo de 1944 para el Inti Raimi festivo así se sumaba y se sumó al equipo Josafat Roel un canteño que luego se convertiría en un pilar de la institución para entonces ya había llegado Vicente Mamani un hombre comprometido con las causas justas y de probada sensibilidad se encargaba de las tropas de San Poñero hoy queremos culminar esta este discurso de orden señalando que de aquel tiempo a esta parte no solo el folclor como tal ha ganado espacios ante las autoridades sino que los que hoy ejercen los cargos directrices y de responsabilidad le han impreso un trabajo idóneo no otra cosa demuestra el trabajo que en la formación y básicamente en la extensión realiza el centro con impecable calidad seriedad de sus profesores la expresión y proyección del hecho folclórico encuentra eco y fuera de la institución con mayor reconocimiento como también tratándose del país o fuera de él así lo demuestra Carlos Sánchez Huaringa no solo en sus estudios sobre los instrumentos de viento sino en las actividades administrativas y de montaje pudimos comprobar cómo la conmemoración de los 40 años que tuvimos el honor de participar se hizo el montaje de la historia del CUF con más de 200 artistas y a buena hora como Timonel conduce esta nave de desarrollo institucional que prestigia a San Marcos como también rescata el alba del pueblo la publicación de libros y edición de vídeos documentales así lo testimonian como también la generación de estudiantes y profesores que van perfeccionándose para bien del país y como siempre la familia es lo que manda en nuestro mundo no solo andino sino también en el urbano pensamos en que al equipo de Carlos se le suma Rubén Suárez el de la traición jaugina pero con gran conocimiento de toda el área de la vertiente andina o Víctor Guaya y otros bien intencionados trabajadores que sería largo enumerarlas a quienes va nuestra devoción y el saludo pertinente podríamos hablar de la estructura novedosa del centro pero ustedes conocen más que yo esto tienen un área de educación importantísima para la formación de la teoría del folclor tienen una unidad de investigación y producción audiovisual y bibliográfica que ha visto la luz primero de la revista institucional Folclor Arte, Cultura y Sociedad o el boletín Ágil Hayyi o libros como las tradiciones musicales de los negros del clásico William Comte o también Cultura y Folclor o las compilaciones a los 100 años entonces lo importante mis queridos amigos amables autoridades y los que nos siguen es señalar que en la actualidad la gestión del CUF que tiene varios años y a buena hora porque consolida la institucionalidad es luz en estos 50 años luz que ilumina y da esperanza pese a las difíciles circunstancias y situaciones da luz para que la cultura popular tradicional funcional florezca y recordemos el viejo proverbio chino de que se abran 100 flores y que compitan mil escuelas el enfoque intercultural que le ha impreso el centro de folclor de San Marcos a este trabajo es la mejor garantía y sus hombres cultivados en la sapiencia e idoneidad profesional con una alta sensibilidad emocional combinan esa dualidad misteriosa que en las sociedades tradicionales era la combinación ideal de la magia y la religión para conseguir los objetivos trascendentales muchas gracias y feliz 50 aniversario del KUF muchas gracias